Yo, ¿qué está pasando ahí homes? Estos son fucking oficios nocturnos Dándote por el culo 24-7 home Dame más tiempo, pa' pensar que lo hice mal Rectificar, desfenestrar lo que me encuentro Dame tu mar que me pienso remangar Voy a intentar no respirar, meterme dentro Constancia es ponerse de acuerdo Ensamblar las piezas que dejan constancia del hecho Y el hecho es que piensas que avanzas Y estás a la espera de otra espera más larga Yo no soy juez pero condeno Y si has perdido el juicio ya no volverá como tú muerto Creo que ya tengo indicios pa' esperar Al silencio previo al suicidio que preveo Espero que tarde, todas vuestras mierdas son iguales Porque a todos os dan el mismo pienso Y sé que el precio de mi libertad Es que ya no sé dónde volar después de tanto tiempo preso Hacerlo con trabajo, con soltura y descaro Chamando boca rápido como un freestyle del Maico Manténlo por debajo, por debajo va bien Manténlo por abajo, por debajo del piso Como un tiro preciso de un franco Tirador entre pulmón y pulmón Me estoy haciendo con el método Los hensis no piden de esto porque no saben de esto Apenas saben de esto ni de los textos que hacemos Sigo y seguiremos fijos con estos pepinos Los ámbulos hits, transeúntes de otros planos adheridos al beat En el vinilo aducidos como sacando al demonio interno Jugar con la ambición del campeón como si me juego el puesto y el pellejo Dejándome el aliento, la piel y sudor en cada frase que tiro Quiero su respeto en el juego, por lo que muevo Me veo más negro que Frodo, sin anillo ni polla Cerca de todo, lejos de moda Brindando por el oro, preguntando por la hora Currando codo con codo, no busco un momento Kodak Mi oficio es nocturno, me guía en la farola Si esperas turno, esta no es tu cola Yo no espero, actúo, busco mi onda La hago vibrar y se pone gorda Y vibras tú como todo Las ondas que producimos te transmiten todo el rollo Desde el búnker esperando que reviente el globo Deseando ver ciudades de escombro Porque todos lo cargáis, hombre Porque todos lo olvidáis Porque por mucho que nos digáis o que bendigáis Todos los que coméis ya sabéis lo que hay, pobre Esto es lo que estás escuchando No te das el búnker infernal Radio gran hora retransmitiéndote O dos parques, R en el danza Pullándote a toda la forma animal Homie, no puedes frenarlo, eso es lo que hay No te das, no, esto es lo que hay Coño, me dañaba tu puta casa Plenitud, recompensa, construyo mi defensa Golpeando duro al chulo, cumple penitencia Otro que teme que mi mente se encienda Crueldad, te doy rienda Amo la muerte lenta De minta envuelta Créete inocente, perra Porque el odio a la verdad alimenta Una estratega que la suerte sorprenda Mi ofrenda Versos descensos de esencia Lo que te cuentan basura Lo que rezuma Mierda Será la mierda de la que presumas También será la única forma de que subas La escoria como tú no en que perdura No hay duda Y da igual con quién te reúnas Mejorar se reserva pa'l que se lo curra Un hurra por lo malo que te ocurra El karma es el que siempre desenfunda Clic, clac Disparo como un aca No enseñes tu placa Oficios nocturnos y el infierno se desata Canicas de lata cuando acompañas al rata Me hace sentir vivo pero a la vez me mata Atrapado en mi cloaca Escucho anacronía Escucho freebacca Búnker infernal La mierda sale guapa En casa del Teo planeando matar al papa Me la suda el segurata Que corra detrás mía si quiere cobrar la extra No traigo respuesta La vida demuestra Te comería el coño si no tuviera resaca Pero así es como es la vida Mira todas mis movidas Y mi saliva se las lleva el Paki Como un tonto con un lápiz Nocivo y corrosivo Gordo como Isian Classic Viviendo lo que quiero No lo que quieren que viva Formen filas y lo traigo y caes Como lluvia en Manhattan Besan mis frases como eres en empresas Jefazos a las prensas El juicio ya está cerca y es así La maldad se huela aunque vista detrás Y se disfrace como rapper en clips Intentando aparentar Calle igual que gobernantes en mítin Sueltan mentiras insultantes Pa' quien vive eso realmente Y eso calienta al personal Están sembrando odio Y sé que va a estallar De aquí a poco pronto Igual que esas cans Y le da un mes más El tiempo sí que es oro loco Cuando cuentas pa' atrás Me tiro pa'l bunk Entre humo de hash Tres cuartas partes de agua O de cerveza Depende del día en verdad La primera certeza Es que exista ambigüedad Por encima está el juicio Mejor entrena porque va a llegar Put your motherfucking hands up Motherfucker Es de bunker infernal Oficios nocturnos Radio ratona Luto ERD Das a no Del parque Motherfucking dead bandit Estaga en el sitio home ¿Qué coño vais a hacer ahora, eh? ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué hago en la puta? La 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 la